Controla el transporte y la transformación de alimentos y agua en ki y sangre. Rige el ascenso de lo puro, la esencia más sutil de los alimentos hacia pulmón. Gobierna la sangre. Interviene en su generación y circulación al mantenerla dentro de los vasos. Rige la carne y los cuatro miembros. Masa muscular y tejido subcutáneo. Es la morada del alma lógica, la relación que existe entre la actividad mental, la sangre y la energía. Según Sensei Masunara. Regulación de las hormonas asociadas al normal funcionamiento de ovarios y mamas. No mastica bien ni digiere los acontecimientos en forma suficiente, carece de perseverancia para asimilar las situaciones completamente. Manifestaciones mentales. Se preocupa por todo salvo por sí mismo. Obsesión y ansiedad por los detalles, insatisfacción crónica, uso excesivo de la mente y escaso del cuerpo, dificultad para finalizar tareas, ámalo dulce. Manifestaciones físicas. Sabor amargo en la boca, falta de jugos gástricos, sed. Excesiva. Físico rollizo, rigidez rodeando el ombligo. Manifestaciones mentales. Manifestaciones mentales. Piensa demasiado, tendencia a permanecer solo y a no hablar. Timidez, obsesión y ansiedad. Come rápido y mastica en forma insuficiente. Manifestaciones físicas. Se, falta de apetito, ausencia de sabor en los alimentos, hiperacidez gástrica, come en exceso, pesadez en las piernas.